Saímos trabajando, la intención esta vez es traer una capacitación de rentabilidad de costos y protección de ventas a cargo del economista Efraín Molina y director del Departamento de Economía de la Federación Comercial de Córdoba. En estos tiempos que hace falta vender y hace falta manejar bien los costos es que hemos decidido arrancar con el ciclo de capacitaciones del 2024 con esta temática. Está principalmente dirigido a los socios del centro comercial, tanto comercios como industriales pero también al público en general que tenga su actividad y que necesite afianzar conocimientos o introducir nueva información o recursos para su actividad. Y justamente con un tema en un momento, en un contexto difícil desde el punto de vista económico y para el emprendedor, para el comerciante, para el industrial son tiempos complicados y eso qué significa, que tenés que estar muy fino con los números, básicamente. En la parte de costos, cómo vas proyectando tus ingresos y básicamente tratar de mantener la rentabilidad en un contexto donde la actividad económica se ha planchado, literalmente, con caídas, por ejemplo, rubro como la construcción del 42%, el 21% en el sector de la industria, el 18% de los datos que medimos de la Federación Comercial. Entonces, todo ese contexto lo que te genera básicamente es la preparación, es decir, no que te invada un sentimiento pesimista, sino básicamente tratar de recalibrar. Es decir, cómo vas revisando, cómo vas mirando los números de tu comercio, de tu emprendimiento, de tu prestación de servicio, justamente para ver cómo vas cambiando este temporal, porque seguramente Argentina va a salir. A veces la primera medida que uno lo tiene, lo que pasa que en un contexto como el actual, vos podés achicar costos, pero hay algunos otros que son fijos y que no dependen de la voluntad que vos tengas. Y vos no has pasado, por ejemplo, con el tema de la energía eléctrica o con alguna otra materia o con algún otro insumo que necesites que sea importado y por las restricciones que se están dando resulta muy difícil. Entonces vos podés manejar más que toda la parte variable, que son materias primas, insumos, y cómo podés ir regulando de acuerdo a tu cantidad de producción. Pero te vuelvo a repetir, hay algunos otros que a esta altura ya se encuentran en su nivel más bajo y no podés tratar de seguir disminuyendo más ese costo. Sí, en un contexto donde la inflación va a ir a la baja, recién el martes que viene vamos a conocer el dato de la inflación del mes de abril, lo que se supone que va a ser de un dígito, ya salió la de Cava que dio 9,8 y se supone que la de Nación puede estar por ahí o un poquito menos, la desaceleración también que va teniendo un rubro principal como es el de alimentos. Y eso implica que tenés que contemplar diferentes tipos de escenarios para proyectar tus ventas. Hoy, una de las formas que recurrís es a partir de las promociones, a partir de trabajar con algún tipo de sistema de crédito propio, la baja de tasa de interés también poquito a poquito va favoreciendo también un financiamiento de un poquito más largo plazo. Y eso implica de hacer un ejercicio, tratar de proyectar en tres escenarios, uno pesimista, uno medio y uno optimista y en función de eso ver cómo pueden ir variando tus ingresos. Bueno, frente a estos tres panoramas, esto de que por ejemplo el dígito sería, de un dígito el tema de la inflación, ¿esto ayudaría a reactivar lo que es la economía a creer y a mirar diferente? El gobierno está tratando de equilibrar la macro, lo que estamos esperando ahora es que eso repercuta sobre la micro, en la medida que vaya bajando la inflación, pero también que se vaya recuperando el poder adquisitivo, sobre todo del asalariado, eso te va a traccionar el consumo. Recordemos que el consumo es el principal componente que explica el PBI en Argentina. Entonces, si baja la inflación, pero esto no va de la mano tampoco, de una recomposición por la parte salarial y también va generando, si los que son generadores de empleo, que es el sector privado con una menor presión impositiva, entonces va a ser difícil que se vaya reactivando la actividad económica. El gobierno obviamente que preveía que hasta junio esta situación ya debería comenzar a mejorar. Los analistas del punto de vista macro, ¿qué coincidimos? Que probablemente para el segundo semestre ya la economía se encuentra más estabilizada y comencemos a sentir en la micro esto que la macro ya se va ajustando. Bueno, hoy a los asistentes, a quienes forman parte y van a estar presentes en esta capacitación, ¿qué se les trae? ¿Herramientas, experiencias? Sí, básicamente compartir eso, no que sea una capacitación del punto de vista teórico, sino básicamente trabajar desde la realidad que se tienen que enfrentar día a día. Entonces, es decir, bueno, a ver cómo estás recalibrando hoy los números de tu negocio, cuáles son las perspectivas que se vienen de la economía para que en función de eso puedas tomar más y mejores decisiones. Desde el punto de vista, tanto la Federación Comercial como el Centro Comercial de aquí, lo que se pretende es eso, que des herramientas, pero que sean de aplicación. O decir, que esta noche te vayas con algunas respuestas, no todas, lamentablemente, pero bueno, por lo menos con algún bagaje y alguna tarea de preguntas para repensar cómo estás llevando a cabo la gestión de tu negocio. Gracias. 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 Gracias.